Entregados en su mayoría durante la última dictadura militar, los Fonabi de Rosario resisten al deterioro causado por el paso del tiempo. Uno de los problemas recurrentes en toda su historia es el tema de la escrituración. En Rosario ya se entregaron 305 escrituras y hay 180 más en trámite para ser entregadas durante este semestre. Los barrios Fonabi nacieron hace 30 años como sinónimo de progreso para las familias que no podían acceder a una vivienda propia. Hoy sus habitantes resisten al deterioro de los edificios mientras pelean por la ansiada escritura. Barrios que nacieron orgullosos de su sindicato, el barrio Metalúrgico, el barrio 7 de Septiembre, el barrio La Carne, el barrio Lo Estido, son todos barrios que tenían su identidad, su orgullo de propiedad, su orgullo de permanecer, de pertenecer. Y bueno, el tiempo, el descuido del Estado, la degradación también de la preocupación de los sindicatos también hizo que se fueran cayendo. Si bien hay experiencias preexistentes, la mayoría de los monoblocks financiados con el Fondo Nacional de Viviendas comienzan a levantarse hacia finales de la década del 70 y los primeros se entregaron en los primeros años de los 80. La ley establecía que las escrituras iban a ser entregadas a los 180 días desde la toma de posesión. El tiempo acá que hemos vivido 30 años generó muchos problemas internos entre los vecinos porque hubo consorcio. Al principio teníamos consorcio de todos los edificios, que no eran tantos, tampoco como ahora, pero teníamos. Pero después, ¿qué pasó? El tiempo hizo que la relación inclusive entre los vecinos se deteriorara porque hubo algunos problemas, ¿cierto? Esos vecinos que se portaron mal y otros que se portaron bien. Entonces, para evitar todos esos problemas hay que... porque la gente después dejó de creer en los consorcios. Esta es la realidad, dejó de creer en los consorcios. Entonces los consorcios fueron desapareciendo. Yo en abril del 82 me mudé a la casa que tengo. Se suponía que en seis meses nos iban a dar la escritura. Cuando nos mudamos en esa época. Y ya pasó 30 años. 30 años largos. Oscar y Antonio forman parte de un grupo de vecinos del barrio de La Carne. En primera persona cuentan la odisea de tres décadas de desatención por parte del Estado. En vicios de construcción hubo muchos, ¿viste? Hubo muchos. Tengo un monoblo 36, compañero, un vecino nuestro ahí. Siempre tuvo humedad en la casa, nunca pudo sacarla. Porque tal, viene de arriba y está en la planta baja. Viene de arriba y nunca se pudo arreglar eso. Si no, tenía que tirar toda la parte de esa abajo y hacer la nueva, ¿viste? La única manera. Y el Fonave nunca reconoció nada de eso. Esto es lo que por ahí molesta, ¿no? Yo nunca dejé cuando pude, por caso de enfermedad, me atrasé esas 15 cuotas. Pero nunca dije que no la iba a pagar, pero al precio este que quieren ellos, y me hace imposible. Yo ahora para juntar otros 500 pesos tengo que esperar otro adinante. Todo el barrio allá atrás, toda la parte, todo el barrio descarga una estación de estacionamiento que está ahí sobre Bate de Ordeña y que no está pavimentada, porque ahí están las esclusas. O sea, todo el barrio descarga ahí. Hay una plantita de tratamiento de aguas hervidas también ahí, ¿no? Que de aguas hasta vecinas. Entonces, acá con el tiempo, más allá que pusieron caña un pequeño, no grande, no adecuado, porque siempre acá se pensaba con espíritu chico, ¿viste? De cosas chicas y no grandes. Con el tiempo también se pueden deteriorar. La gente allá atrás tiene unos terribles problemas de dos por tres etapas. Más al sur de la ciudad se levanta, en Grandoli y Gutiérrez, quizá el Fonabi más grande de la ciudad. Allí es José, quien se anima a dar cuenta de los distintos problemas que arrastra el barrio desde su creación. Choremas de arranque, de rupturas de caño, de techo que se llovían, de ventanas que se caían. Hoy, gracias a Dios, nuestros vecinos han podido arreglar un poco, pero no todo. Y acá vemos gente humilde, gente de laburo. Hay buenos pobres sin trabajo también. Hay mucha gente que vive de los planes sociales del gobierno nacional. Acá estamos a los golpes, estamos, o sea, medio que hemos envejecido en este barrio, golpeando. Golpeando no. Algunos han tenido suerte, han podido sacar la cabecita del pozo, otros no. Y estamos en la pelea. De 2009 a la fecha comenzó en la provincia de Santa Fe un lento proceso para la entrega de las escrituras a propietarios de las viviendas Fonabi, que en Rosario suman 16.000. A la par de este proceso, avanza en los distintos barrios la conformación de consorcios para atender los problemas cotidianos. Por supuesto, porque teníamos necesidad de una vivienda. Y gracias a Dios, los sorteos, no sé, como se hacía en aquella época, salimos beneficiados con una vivienda. La cual le doy gracia a Dios, fue el único que tengo. Y soy orgulloso de tener una vivienda, aunque por más humilde que sea, para mí es una vivienda de oro. En Rosario existen 128 planes habitacionales edificados por la provincia desde 1977 hasta la actualidad. De las 16.000 viviendas Fonabi que hay en la ciudad, la mitad no tiene planos de mensura, condición necesaria para escriturar. Acá se escrituraron, no sé, no sé si llegará a 20 escrituras en todo el barrio. Acá hay 728 viviendas. Y no es nada eso que no escrituraron. Es que no han puesto en marcha, como estaba establecido, no han puesto en marcha el funcionamiento de la ley. La ley establece un montón de cosas, que inclusive el gobierno iba a armar equipos donde iban a visitar los barrios para poder escriturar. En diciembre de 2008, la legislatura provincial sanciona la ley 12.953. Entre sus puntos principales, establece que la vivienda debe escriturarse como bien de familia, la utilización de los planos de obras como definitivos y la capacitación para conformar consorcios en los Fonabi. Bueno, la ley salió en diciembre del 2008. Parte del 2009 se ocupó en crear la unidad ejecutora y los organismos internos que no estaban preparados, como oficinas notariales, organización interna, actas de compromiso, actas de acuerdo entre el colegio de escribano, colegio de abogados, colegio de agrimensores, convenios con municipios y comunas. Hubo que montar toda una infraestructura técnica, burocrática, para poder encarar una labor de esa característica. Acá la ley dice que hay una comisión bicameral, que es la que tiene que actuar de contralor también. Y en el periodo anterior de gobierno se había formado la comisión bicameral, pero los cuatro años que tuvo el otro gobierno nunca se reunió, ni una sola vez. Casi el 50% de los planes Fonabi que había en la provincia, que hay en la provincia, no contaban con planos de mensura, por lo tanto hubo que remensurar todos esos... En algunos casos tampoco estaban trazadas las calles, o las calles cruzaban sobre los edificios, digamos, porque se hizo la obra, digamos, y después alguien le iba a arreglar el tema de la calle, la numeración, el catastro, el final de obra, el plano de mensura. Se avanzó en principio con los que en toda la provincia estaban al día, en sus cuotas. Una experiencia piloto para conformar consorcios es la que desarrolla la municipalidad en el Fonabi de Ovidio Lagos y Rueda. Los vecinos se juntan cada 15 días en la Escuela Latinoamericana para encontrar soluciones a problemas comunes. En primer término, los vecinos se acercaron a hacer su trámite de escrituración de vivienda. Posteriormente, conjuntamente con la municipalidad, ayudamos a que ellos, cada uno, cada uno de los monoblocks, se juntaran para armarse en sus consorcios y poder organizarse en forma prolija. Martes por medio, vemos todas las problemáticas que tiene el barrio, todas las volcamos, y entonces desde la mesa van saliendo las soluciones. Tiene por un lado la parte jurídica civil y por otro lado la parte de mediación entre vecinos que se encargan de ir monoblock o torre por torre, que hay problema, reunirlos, citarlos, las mediadoras hacen la asamblea, están presentes para que los vecinos no se peleen y de ahí en adelante arranca. Estamos realmente bien, bien como la ley propiedad horizontal, como los que realmente tenemos los mismos derechos de los que miran hacia el río. Con una experiencia ya en marcha, la intención de la provincia es extender la iniciativa a otros barrios. Y lo estamos trabajando ahora en el barrio 7 de septiembre, con muchísimas dificultades, en el barrio Supercemento, también con muchas dificultades, los cursos son a la noche, las vecinales están interviniendo con mucho compromiso, se ve la necesidad del vecino de organizarse, lo nota porque son problemas que le son propios, el Estado no va a venir a reparar el caño del vecino de arriba, es una cuestión propia del mantenimiento que tienen que solucionar los consorcios. Se trata para que ellos puedan ordenarse jurídicamente, contablemente, y que puedan convivir en forma pacífica los vecinos. Yo soy un convencido que si esto está armado por el FONAVI y controlado por el FONAVI, como una obligación, se van a tener que armar los consorcios. Con los que estén de acuerdo, macanudo, y con los que no, también agarra. Porque si el FONAVI le dice, bueno, ustedes tienen que armar consorcios por esto, nosotros vamos a capacitarlo, vamos a controlar y todo, y tendrán que armarlo, más antes o más después tendrán que armarlo.